Soy Jorge Gilberto Pérez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Identificación en la Universidad Politécnica de Valencia. Soy arquitecto técnico, arquitecto para los de Sudamérica. El arquitecto técnico es el aparejador que ustedes conocen. Soy doctor arquitecto con una tesis doctoral sobre arquitectura funeraria, arquitectura eclético funeraria de la ciudad de Valencia. En caso concreto, el cementerio general de Valencia. Y bueno, después de muchas veces intentando venir a un congreso de cementerios y de patrimonio, pues por fin podemos llegar a él. Si no les importa, voy a dar paso, comienzo ya. Me retiraré pronto. No puedo quedarme al final. Tengo que salir dentro de dos horas con el lado de Calamadrí. Hay protocolos, problemas y que al ser director o estar en la dirección de una escuela es un problema. Bueno, pues vamos a dar paso. Tal como les he comentado, mi nombre es Jorge Gilberto Pérez. Al final aparecerá el correo electrónico y vamos a hablar sobre patrimonio olvidado, la escultura funeraria de este hombre, de este genial y sonriente hombre que tienen en pantalla, Mariano Benjibre Gil. Si consideramos la arquitectura como una de las bellas artes y así, a lo largo de este congreso se ha podido comprobar que es así, también podemos encontrar en nuestros cementerios patrimoniales otra de las bellas artes que también brilla por su valor, por su característica, por su calidad y por el expresionismo. La escultura. Una escultura, perdón, donde encontramos el mejor y mayor patrimonio escultórico de finales del XIX y del XX. Simple y llanamente, en los pasos de la Semana Santa, en nuestros Belénes y sobre todo, el 40 o incluso el 60 por fin de la escultura que se produce a finales del XIX y primeros del XX, lo encontramos en los cementerios. Vamos a ver, pues, la obra un poco de este hombre, de este genial hombre. Si hablamos de escultura del XIX y XX, hablamos de Rodín, de Claudel y de Mariano Benjibre, como son los tres mejores componentes de la escultura, tal como tienen ahí, del realismo clásico o del romanticismo, tal vez. Mariano Benjibre nace en Valencia en una familia tradicionalmente artística. Su padre se dedica a hacer todos estos trabajos que tienen sobre sus cabezas, se dedica a hacer eso para la sociedad valenciana. Benjibre, desde joven, desde muy pequeño, muestra su gran calidad como artista. Esto se está descontrando. A los nueve años empieza a trabajar, perdón, esto se me ha descontrolado en algún momento. Empieza con cinco años a trabajar con su hermano José en el estudio del que es su primer maestro, Manuel Domínguez Sánchez, demonios, este hombre. Con apenas cinco años está trabajando con este hombre, es decir, es la imagen que tienen aquí en pantalla, a los nueve años empieza a hacer, hace su primera exposición de trabajo de modelado en barro, ya empieza con nueve años a vender sus trabajos. Su segundo maestro es Francisco Domínguez Marqués, que es este hombre, que es el que le pone y le introduce en lo que es la pintura. El anterior maestro le pone en lo que es la escultura. Y en 1879 se marcha a Roma y a Florencia y conoce la escultura de Miguel Ángel Buenoroto. Al observar, al contemplar esta escultura, decide olvidarse de los pinceles y dedicarse exclusivamente a la escultura. La humanidad perdió un pintor, pero ganó un excelente, un magnífico escultor. Su primera obra importante será en Zamora. La persona con la que está trabajando su padre le encarga a Benjibre el descendido, para la real cofradía del santo entierro de Zamora. Es este paso, sencillo, austero, pero muy, muy, muy expresivo, como pueden contemplar con la tamaña de imagen. La obra de Benjibre es muy amplia. Estamos con escultura civil, escultura eclesiástica, sobre todo pasos, y escultura funeraria, como ya hemos visto y que vamos a tratar aquí. Son estos 26 panteones los que hace Benjibre, aunque la señora me acaba de decir que en Haciba hay otro, 27 pues ya, en los que aparece escultura de tamaño de Benjibre. No entro a catalogar ni bajos relieves ni altos relieves. Escultura, grupo escultórico. El primero, aunque no es el primero, pero el busto lo hace con la joven edad de 12 años, es para su maestro, su primer maestro. Y es un panteón sencillo, es un pedestal con solo una losa tumular y con el busto en bronce de su amado y querido profesor. El segundo será en el Roncal, en Navarra, para el Sebastián Julián Callarre, un tenor en el que aparece, tal como aparece, la armonía y la música, escuchando o sujetando el féretro sobre el que está un ángel y a sus pies la música llorando por la muerte y la desaparición del tenor. Casto Plasencia, no hay imágenes, se expolió durante la guerra, ni he conseguido ningún tipo de imagen del panteón. El siguiente es en Valencia, cementerio general para el torero Fabrillo. No lo escupió Benjibre, se escupió bajo las normas y condiciones y guías de don Mariano Benjibre. El tercero o siguiente será para la familia Lasicobo, en la capilla de la Catedral de Asunción, en la Catedral de Cuenca. Solo hizo las dos esculturas que tienen a los pies. El siguiente será en Madrid para el cementerio de San Isidro, para los duques de Benjibre. Imaginen, Benjibre se considera una persona de altura, es decir, se decía un metro setenta, un metro algo más. Estos eran seis, siete metros sobre la pirámide truncada. La pirámide truncada, durante la guerra civil, fue expoliado también todo el bronce, al igual que los bronces que había en el interior, al igual que fue fusilado el Cristo durante la guerra. El siguiente pasamos, nos quedamos otra vez en Madrid, en el Panteón de los Hombres Ilustres, para el Panteón de Práxedes Mateo Sagasta. Es muy, muy sencillo. Aparece el pueblo sujetando una espada bellamente decorada y la historia que está sujetando el libro para escribir las últimas líneas de la biografía de Sagasta. En el fontán a Sagasta los liberales y de ahí, de Madrid, volvemos a Valencia, otra vez al Cementerio General de Valencia, para la familia Barode. Aparecen unos bucráneos y unos kilis, que son unas copas griegas muy planas, con unas asas, pero en el 2002 fue expoliado, las asas tenían que, los kilis tenían que estar sobre estos bucráneos, fueron expoliados en el 2002. 2008, los bucráneos, igual que los grupos de tres buvos, fueron expoliados también, al igual que parte de las cadenas, suponemos o se sospecha que para os fundir el broncio de ahí va a peso. Pasamos a Cabra, a Córdoba, provincia de Córdoba, para el Panteón de la Vizcondesa de Ternas. Realmente ya no están en el Cementerio de San José, están dentro de lo que es la Fundación Ternas, y fue trasladado justo antes de inicio de la Guerra Civil. Esto era el Panteón, una fotografía de la época, una fotografía de muy mala calidad, donde aparece toda la rejería y todo fue trasladado al interior de la Fundación y esto posiblemente fue lo que le salvó de las malas vidas que podía haber corrido dentro de la Guerra Civil Española. Saltamos a Guipuzcoa, a Escoriaza, al Cementerio de Escoriaza, para el empresario José Arán y el Orzo. Esto es después, en una segunda visita que hice, después de haberlo limpiado, realmente he mantenido estas imágenes para que se puedan ver los pliegues correctamente. Un joven que sujeta una lira, rota, y al otro lado, una joven que está amamantando al niño. Me preocupaba esa grieta, pero es una grieta que sigue estando igual de estable, no va a mayores, no romperá, se mantendrá el panteón. Malvemos otra vez al panteón de hombres ilustres para el panteón de José Canalejas. Nos aparecen dos jóvenes portando el cuerpo, y a centella de Canalejas, al otro lado una joven, y bajan sobre una escalera todo el mármol de Carrara, a excepción de la parte frontal, que está en mago al gris, y la puerta en bronce falsa. Seguimos en Madrid, al cementerio sacramental de San Isidro, para el panteón de Consuelo Bello, también conocida como la Fornarina. Últimamente se está diciendo que no es una escultura de Benyure, aunque compañeros y profesoras mías de la Escuela de Valencia dicen que sí que es Benyure. Durante la guerra fue destrozada al brazo del ángel, al igual que fue el que fue decapitado. Saltamos al otro lado del Atlántico, a Colombia, a Bogotá, para el panteón de Rafael Uribe y Uribe, Rafael Víctor Uribe y Uribe. Es sencillo, muy sencillo, solamente hizo lo que es el busto y el águila. El resto es de un arquitecto de allí de Colombia. Volvemos otra vez al cementerio general de Valencia, en el 2008 fue espoliado el busto. Su estado actual es este de aquí arriba. El busto era este. Se mantiene una copia en el Museo Sorolla de Madrid. Este hombre era el suegro de Sorolla. Saltamos cerca de aquí, al cementerio de San Fernando, en Sevilla, para el panteón de José Gómez Orteida, Gallito o Joselito. Es el mejor panteón, en mi modesta opinión, el mejor panteón de Benyure que tiene. Es el grupo escultórico que nos está apareciendo. Por un lado, vamos a dar un paso al siguiente, por el otro lado. Es todo en bronce, a excepción del torero, del busto, del cuerpo del torero y la almohada sobre la que está descansando, que es el mármol de Carrara. Volvemos otra vez a Madrid. Esta era toda la corona esta de Laureles. Estaba tallada en bronce. El busto era completo en bronce, al igual que en un medallón y la parte esta de aquí. Durante la Guerra Civil fue destrozado completamente. No existe nada. Incluso el cadáver desapareció. Y el bronce, obviamente, también. Volvemos otra vez al otro lado del Atlántico. Ahora, a Virginia, en los Estados Unidos, para el senador William Atkinson Jones. Fue, vamos, un panteón encargado por el Senado filipino, como les aparece ahí, en el que aparece una filipina vestida con las vestimentas típicas de allí, con el escujetando el escudo de filipinas y sobre ella el busto del político y senador. Perdón. El busto y senador y sobre ella sobre ella el águila que sujeta la bandera americana. Volvemos otra vez a Madrid para el panteón de Lucrecia López de Arana y el Orza. Realmente, la viuda, primera viuda de Mariano XXI. El bronce desapareció también durante la guerra. Este busto está, se queda, está conservado en el Museo de Iasartes de San Carlos de Valencia. Ahí es un retrato de perfil del propio Mariano Vengibre y ese es un retrato del hijo que tuvieron ambos. Seguimos en Madrid con el panteón de hombres ilustres para el de Eduardo Dato Iralier. Es sencillo, es el único que combina bronce y mármol de carrera una bestal sujetando la cruz y el cuerpo de Eduardo Dato. Nació, murió, asesinado. Pasamos a Salamanca, a Ciudad Rodrigo, para los marqueses de Cerrado. Está el marqués con el uniforme de maestrante de Granada, sin más. En este, de Francisco Viñas, se interesa, sobre todo, porque no es solo el relieve, sino el grupo escultórico que aparece ahí. Lorendín, Parsifal y Tristal, que son los grandes éxitos del artista. Saltamos otra vez a Valencia, este nunca se llegó a hacer. Realmente, el panteón iba a ser, el panteón de Olasquibáñez iba a ser todo esto, perdón, es que lo tengo programado para 15 minutos. Y entonces, por eso un poco de escape. Todo esto iba a ser una zona de cementerio general de Valencia, nunca se llegó a construir, empezó la guerra civil y se acabó ya lo que era el panteón. Realmente, lo único que se construyó, que se hizo y que hizo Benllure, aunque iba a hacerlo todo, fue esta imagen que tenemos aquí, que está en el Museo de Villasartes de San Carlos, en el que aparece Olasquibáñez, con el escudo de Valencia a sus pies y, a un lado y al otro, todas las obras de Vicente Olasquibáñez, cada uno de sus protagonistas, sujetando a la propia novela de Olasquibáñez, como si estuvieran leyéndolas. Estos son el pie y la cabeza, Valencia, Olasquibáñez, está en muy buenas condiciones, un estado de conservación muy, muy óptimo, ha estado muy bien conservado y ahora continúa, pues, en el Museo de Villasartes en unas condiciones, pues, de calidad. Saltamos a Madrid, cementerio de la Mudena, para el panteón de la familia Núñez Rubio. Realmente, la view es muy sencilla, es la view de Santiago Núñez, que es esta mujer, sujetando un ramo en bronce, tumbada sobre la losa, tumbada, muy, muy sencilla, muy austero, pero con una expresividad, con una emotividad impresionante. Familia Falla Bonet, cementerio de Colón en La Habana, en Cuba. Es la tercera pirámide que diseña Benllibre como panteones, en el que aparecen la piedad y el dolor a ambos lados de la puerta central y sobre él el sagrado corazón, tal como podemos ver aquí. Esta puerta, pido disculpas, pero como era a pleno sol, he tenido que forzar en exceso, es bronce, no es mármol, es de bronce, muy oscura y en esta ocasión en la escalera, se está subiendo la escalera hacia los cielos mientras que en el de Valencia y en el de Madrid de los hombres ilustres están bajando al inframundo, aquí subiendo al cielo. Volvemos otra vez ya para terminar con el panteón que diseña Benllibre para sus padres y para sí mismo. Esta es la escultura de los padres de Benllibre que, teniendo dos juntos, los hacen únicamente para los cuerpos de sus padres y para él cuando le fallece. Y bueno, aquí, para los de mayor edad, un billete de 500 pesetas en el que aparece el que verdaderamente es el primer panteón que diseña Benllibre cuando ya es un gran artista. El de su maestro, el de su primer maestro fue dos años posterior, pero la escultura la hizo con 12 años como les he comentado anteriormente. Ahí tiene mi correo electrónico jjilves arroba en la punto vpv punto es y muchas gracias por su atención. Aplausos